¡Por favor! Esta noche ya me quedo. Ya me quedo. Me parece muy bien, muy bien. Me quedo acá esta noche. No podés seguir así, pero mirá cómo estás. Pará. ¿Hay algo que no me contaste? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada, o sea... ¿Tiene otro tipo? Nada. ¿Tiene otro tipo o no tiene otro tipo? Cortá, mamá. Si no me contestás, ¿por qué tiene otro? ¿O te crees que vos sos el único que te agarra, te mete en el baño... ...mientras los otros están en la pieza comiendo? Sí, no tendría que haber contado nada. Soy un pelotudo. No sos un pelotudo. No sos un pelotudo. Soy tu madre. Sí, soy un pelotudo. A mí me tenés que contar todo, ¿me entendés? Nadie te va a quedar tan desinteresadamente como yo. Pero vos lo sabés. Nadie. A ver, respira. ¿Quién es el otro tipo? No sé. Un antiguo jefe que tenía. ¿Qué? ¿El de la empresa de seguridad? Sí, mamá. Ese tipo es muy peligroso, Albertito. Muy peligroso. Tiene armas, anda. Pero es muy peligroso ese tipo. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no me voy a preocupar? Pero, por favor. Vos no te vas. Vos te quedás acá. No te vas. No te vas. No te vayas. Voy y vengo. Vos no te vayas. Quédate acá en casa. No te vayas, por favor. Voy a buscar ropa. Voy a buscar ropa y vengo. Voy y vengo, ¿sí? Tranquil, Isabel, mamá. Tranquila. Tranquila. Voy y vengo. Voy y vengo. Voy y vengo. Pero no volvió. Esa fue la última vez que lo vi. Y yo también. Y mira, si no me querés creer, no me creas. Pero yo cuando se levantó pensé que se iba a vender el auto. Pero no. El idiota se fue a la casa de Norma. Norma. Norma, necesito hablar con vos. ¿Qué es el fatal? No, necesito hablar con vos, por favor. No, dejame. Necesito hablar con vos, por favor. Hablemos, hablemos, por favor. Necesito hablar con vos. Hablemos. Hablemos, por favor, mamá. Hablemos. Por favor, hablemos. Eso es lo que decís vos. Obvio que lo digo yo. ¿Quién querés que lo diga? Norma. Pero además vos sabés que yo digo la verdad. Acérquese, por favor. Comisario Consiglio. Comisario Consiglio. Yo me asiento. Yo dejé a mis chicos solos, ¿eh? Su marido falleció. Lo encontraron en su auto, carbonizado. Si no sé qué puede haber pasado. Presenta fractura en la base del cráneo sin pérdida de masa encefálica y quemaduras en grado tres con compromiso de tejidos subyacentes en 100% del cuerpo. Humo en vías respiratorias. Lo quemaron vivo, señora Hammer. No sé qué puede haber pasado. ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Usted lo vio antes de que saliera de su casa? Sí. A eso de las cinco se levantó. Y me dijo que se iba a vender el auto porque... Bueno, tenía que cambiarlo por otro. Él trabaja como remisero. Y me dijo que se iba a vender el auto. ¿Qué? ¡Gracias! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? A vender el auto, aquí vamos quedando aquí, vamos a vender el auto, a vender el auto para arreglar el otro. ¿A vender el auto te vas? A vender el auto. ¿Y ese bolso? Se lo llevo a mamá para que me arregle la ropa. ¿Qué vas, hijo de puta? ¿Qué vas a ir, hijo de puta? No me jodas, andé a dormir. No voy a dormir, me vas a dejar, hijos de puta, vos también me vas a dejar. ¿Quieres acompañar, acompañar? ¡No te quiero acompañar! ¡Andate, boludo! ¡Andate, andate, boludo, mejor! ¡Andate, boludo, mejor! Así hago entrar al otro. Por mí hace entrar a tres. Me importa una mierda. Yo no necesito tres. Porque con el que tengo, me alcanza y me sobra. Porque me atiende mejor que vos, hijo de puta. ¡Puto! Repetí eso. ¡Puto de mierda! ¡No me vas a dejar nada! Porque me prometiste que no me lo vas a dejar. ¡No me vas a dejar! ¡Y no me vas a dejar! ¡No me vas a dejar! ¡No me vas a dejar! ¡No me vas a dejar! ¡Y no me vas a dejar! ¡No me vas a dejar! ¡No me vas a dejar! ¡Gracias! ¿Esta cadenita era de su marido? Sí, se la regaló la madre esa. ¿Este reloj? Sí, ese reloj se lo regalé yo para nuestro aniversario. ¿Y esta alianza? Sí, yo tengo una igual. ¡Gracias!